En el plan de presupuesto de 5.8 billones de dólares presentado por la Casa Blanca, el gobierno solicita 987 millones para Centroamérica, como parte de una estrategia integral para impulsar la reforma sistémica mientras se abordan las causas de raíz de la migración irregular desde esa región hacia Estados Unidos. Se lee en el documento, la partida solicitada representa un aumento de 100 millones de dólares en comparación con la cifra del año anterior. En materia de seguridad fronteriza, la propuesta contempla 23.400 millones de dólares para las agencias encargadas del control migratorio. Pero el monto ya genera críticas entre legisladores republicanos. El plan recorta los fondos para la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas por 150 millones. Todo esto es una bofetada en la cara de los hombres y mujeres que se enfrentan a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. En una audiencia este martes, la directora de la Oficina de Presupuesto defendió el proyecto. En realidad hay un aumento adicional del 5% para el Departamento de Seguridad Nacional, incluso para los agentes. Muchos en nuestro partido no estarán de acuerdo, pero creemos que se necesita personal adicional para garantizar que tengamos un sistema de inmigración ordenado. El plan de gasto incluye también fondos específicos para Haití. En total, 275 millones para fortalecer la recuperación de la crisis política y económica de Haití, expresa la propuesta. La asignación de los recursos queda en manos del Congreso, que debe discutir y aprobar el presupuesto nacional para el año fiscal 2023, que empieza en octubre de este año. Jorge Agobian, Postyamérica, Washington.